¡Suscríbete al canal! Radio estamos presentando Al Aire con Nuestra Gente Programa con el auspicio de la Fundación Educacional EduPAC con los colegios Andrés Bello y EduPAC de Cádiz Hola, hola ¿Cómo están? Muy buenas tardes Les saluda Hernán Pulgar Aguilera aquí en el programa Al Aire con Nuestra Gente Programa que hacemos de lunes a sábado pero ahora vamos a hacer una excepción son las 4 con 11 minutos a esta hora estamos en vivo en directo por todas nuestras plataformas recuerden que en www.hradio.cl también encuentra un reproductor de HD Televisión estamos por Twitter, por Facebook ocho plataformas para llegar a ustedes con importantes noticias que nos trae el Ceremi de Obras Públicas que está con nosotros a esta hora queremos saludarlos y bienvenido a HD Radio Don Raúl ¿Cómo está Raúl? ¿Cómo te fue la visita por la provincia de Petorca? Gusto de saludarte Muchas gracias Hernán un gusto también saludarte a ti nuevamente y agradecerte el espacio que tú nos brindas para poder comentar, informar las importantes cosas que estamos haciendo en la región y puntualmente acá en la provincia de Petorca Sí, nosotros nos escuchamos en la provincia de Petorca y más allá de ella y también obviamente por todas nuestras plataformas a ver, cuando me habló tu periodista me interesó mucho conversar con usted porque es un tema súper relevante para nosotros nos han estigmatizado como una provincia símbolo del tema de la sequía y la verdad es que son siete regiones que están con escasidad hídrica y la verdad es que nosotros sí tenemos problemas porque nos ha llovido durante ya los últimos diez años como ni siquiera un año normal entonces ha sido un problema tremendo nuestros valles, nuestras cuencas se han quedado las napas subterráneas han bajado bastante pero más que quejarnos del robo de agua o de la falta de agua que se yo hay que buscar las alternativas de solución al tema y creo que usted trajo unas buenas noticias para la zona cuéntenos un poquito cuál fue su misión acá en la provincia de Petorca hoy día sí, bueno, primero quiero pedir disculpas si es que de repente se nos pueda cortar porque vamos de regreso de esta importante visita entonces vamos en la ruta entonces puede que tengamos algunos problemas de conexión sí, tranquilo pero vamos a hacer todo lo posible para que puedan comunicar bien mira, tú lo has dicho la sequía es un tremendo problema que vive la macro zona central del país no solamente la región de Valparaíso pero sin duda la región de Valparaíso y la provincia de Petorca ha sido una de las más afectadas por supuesto que para nosotros entendemos esto ¿por qué? porque no es un problema cualquiera esto es un problema que afecta a lo más básico que nosotros como seres humanos y como seres vivos necesitamos que es el agua el agua para la bebida, para tomar entonces no se puede tratar de cualquier forma debe tener un carácter y sabemos que esto es un problema tan grande y lamentablemente muchos se han preocupado destacarles réditos políticos así es se han preocupado de buscar culpables pero pocos se han preocupado de contribuir en buscar soluciones nosotros como Ministerio de Obras Públicas no hemos preocupado de buscar soluciones de ver cuál es la línea correcta de cuál es el camino que puede llevar a solucionar el problema más allá de quejarnos y empezar a buscar responsabilidades que hoy día no es a las personas lo que les importa a las personas lo que les importa es que se solucione el problema que pueda abrir las llaves y pueda tener agua de manera adúquina como en estos tiempos en el siglo XXI debiera ser en todo el territorio Sí, sí esa es la idea yo hace tres años venimos trabajando muy fuertemente como medio de comunicación es un medio de comunicación pequeño pero hemos logrado ¿no es cierto? unir voluntades hemos logrado unir voluntades y hemos hecho como te decía fuera del micrófono los dos seminarios con los dos proyectos más grandes que tiene hoy día el país en obras públicas en concesiones como es el proyecto Reguemos Chile de traer agua del sur a través de la precordillera ¿no es cierto? o sea del interior de nuestro país y con Félix la vía marina que pretende traer agua desde el sur por una tubería y también obviamente estamos trabajando ahora pero muy fuertemente hemos avanzado muchísimo con un tema de una planta desaladora para instalarla acá frente a las costas nuestras de la costa de la provincia de Petorca el mar es inagotable hoy día ha bajado un 80% en los últimos 4 o 5 años la energía la energía limpia como la ólica o la solar por lo tanto ha abaratado mucho los costos entonces hoy día es factible instalar plantas desaladoras no solamente en la provincia de Petorca en muchos lugares del país de hecho ahí en el Senado hay una mesa que está trabajando sobre aquello y buscando como digo las soluciones y usted ¿qué tipo de solución hoy día vino a plantear aquí a la provincia de Petorca? mira efectivamente bueno tú has dicho dos grandes proyectos que se están estudiando analizando están en fase de estudio así es y que efectivamente pueden ser tremendo aporte para el problema y es bueno que existan distintas iniciativas que se analicen nosotros no podemos siempre tener todos los huevos como en una sola canasta como se dice buscar el mar mirar a lo mejor el sur son alternativas que hay que analizar y es que es muy bueno y es muy positivo nosotros como ministerio hemos estado trabajando en dos frentes uno que es hoy día problemas puntuales que existen en la provincia de Petorca en sistemas sanitarios rurales donde requieren inversión algunos para mejorar su estanque de acumulación otros para mejorar las redes otros para mejorar y profundizar sus fuentes que sus fuentes han deprimido por algo que es entendible de acuerdo a 12 años de sequía que hemos tenido de acuerdo a lo que los estudios dicen que el norte se va acercando hacia el sur y que nos está poniendo el territorio nuestro un poco más seco esa es la realidad y ese es el problema de fondo más allá en el fondo de cuáles sean las actividades que se generan esto es muy importante mencionarlo porque hoy día esta problemática que es lo que ha significado que muchos lugares que antes había agua hoy día no hay así es entonces nosotros como ministerio en el corto plazo hemos tratado de abordar las soluciones que de aquellos problemas de aquellos sistemas que tienen agua pero los que no tienen agua ya nos convencimos de que no sacábamos nada con profundizarle sus pozos ni hacerle un pozo 100 metros más allá porque ya el agua subterránea en esos lugares ese acuífero ya estaba deprimido así es entonces hicimos estudios que permitieran buscar agua dentro del territorio y hemos encontrado agua en las partes más altas por el lado de Petorca en el sector del Sobrante y por el lado de Cabildo en el sector de Alicago hoy día estuvimos en una visita en el sector de Alicago porque es tan importante porque esto es un gran proyecto son dos grandes proyectos uno para el río La Ligua y otro para el río Cabildo perdón uno para el río Petorca y el otro para el río Cabildo La Ligua son dos pero que tienen mucho en común es la mirada integral o sea buscar pozos productores en las zonas altas conducirla entre 35 y 50 kilómetros aguas abajo que por gravedad va a permitir distribuirla a los distintos sistemas de agua potable rural o servicios sanitarios hoy día interconectarlos los que tienen pozos los que tienen agua se pueden conectar a la red y los que no tienen pueden sacarle de la red es como una carretera una pequeña carretera hídrica que se está haciendo como una pequeña carretera hídrica pero a nivel provincial así es como te digo desde el Sobrante hasta Longotoma por el sector de la Petorca y desde Alicagua hasta Vallehermoso y probablemente también por qué no más abajo de agua abajo llegándonos a la ruta 5 así es pero estos tremendos desafíos esto es lo que estamos pensando los propusimos pensarlo en el mediano plazo y hoy día con mucha alegría podemos ver que esto que nació de un trabajo integral donde participó yo cuando asumí como seren en ese dos años generé una mesa regional donde estuvieran todos los que tuvieran relación con agua potable rural las UTERES representantes de los municipios representantes de los mismos sistemas de agua potable rural la DGA la DOH gente del gobierno regional o sea todos los que en algún momento han aportado de menor o de mayor escala y esto nos hizo primero darnos cuenta de que teníamos que aparte de encontrar el problema buscar una solución común donde todos pudiéramos aportar esta solución común en la que yo acabo de mencionar la integralidad dos mini carreteras dos conducciones que puedan permitir abastecer e incorporar a todos los servicios llevar el agua de donde está a aquellos lugares donde no está y la buena noticia es que cuando hicimos los pozos en el sobrante para el río Petorca y cuando hicimos los pozos ahora en Alicagüe encontramos el agua con el caudal suficiente que permitiría abastecer a todos los sistemas aguas abajo perfecto me parece hoy día fue una tremenda noticia que queremos compartir contigo y con todas las personas que nos puedan escuchar porque teniendo esto viene el segundo paso que es buscar el financiamiento para esta interconexión que hoy día ya tiene una realidad o sea podrían decir chuta pero cuántos años van a faltar en Cabildo en La Ligua son aproximadamente 45 a 50 kilómetros de esos hoy día inauguramos no inauguramos sino que hoy día fuimos a ver 4 kilómetros que ya están funcionando APR Peñablanca Montegrande el año pasado dependía solo de camiones Aljibes hoy día no depende de camiones Aljibes porque los pozos que hicimos ahí le entregan agua a ellos y hoy día les coopera y le entrega agua a otro APR que no tenía agua y que dependía de camiones Aljibes que es la Higuera hoy día estuvimos con ambos vecinos con ambos dirigentes y pudimos mover la interconexión que funciona son 4 kilómetros desde Peñablanca Montegrande hasta La Higuera y que hoy día de esta manera comunitaria dos sistemas se están viendo beneficiados y es el primer paso de la solución definitiva que les comenté que es la integralidad ya de todo lo que es Cabildo La Ligua a través de esta conducción de 45 a 50 kilómetros Sí importante señalar también estamos con el Ceremi de Obras Públicas don Raúl ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Perdón me cuesta No te preocupes mira lo más fácil es que la U se pronuncia entonces es Führer Führer perfecto Raúl mira una cosa importante también que destacará yo tengo entendido que también en estos proyectos de Petorca y Cabildo sobre todo el de Petorca ha habido también mucha cooperación del mundo privado y eso hay que destacar también porque aquí no le podemos dejar todo en manos del Estado aquí aquí se tiene que trabajar en conjunto y yo realmente te felicito por esa idea de juntarlo a todos porque cuando vemos que el presidente Piñera saca una buena idea que es hacer una subsecretaría del agua que tenga que ver directamente con el tema hídrico que está en clavar el Ministerio de Obras Públicas en la cuarta del Ceremi y que eso va a venir a desarrollar me imagino a agilizar más los trámites y también a unar voluntades porque una de las cosas que muy poca gente sabe hay muchas entidades en el Estado que son que tienen que ver con el tema hídrico entonces entonces esto esta idea no es cierto pienso yo que también va a unar estas entidades para desarrollar los proyectos más rápidamente yo te mencioné cuando yo llegué creé esta mesa intersectorial que tiene que ver un poco con la estructura pública esta mesa es una mesa regional intersectorial para los sistemas de agua potable rural pero creamos también las mesas provinciales la mesa de Petorca una mesa en Aconcagua y otra mesa en Maipo que es la provincia de San Antonio puntualmente en lo que es la provincia de Petorca sumamos a representantes de las comunidades de aguas subterráneas las Cazú sumamos a las Cazú sumamos a los dirigentes de los sistemas más grandes de agua potable por el lado de la Ligua Vallermoso y por el lado de Petorca en lo que es la conducción de Hierro Viejo invitamos a gente de salud a gente de la gobernación a los sexplas de los municipios y por supuesto el Ministerio de Obras Públicas a través de la VGA de la DOH y a nuestros socios de agricultura junto con la CNR esto nos permitió de manera provincial no solamente sociabilizar el problema ver las soluciones que nosotros teníamos proyectadas como son esta interacción sino que también ver la posibilidad de ayudarnos en el corto plazo porque lo que te he transmitido yo que es la solución integral no es inmediato porque hay que hacer los estudios hay que pasar por diseño RS después buscar financiamiento imagínate que la conducción que vamos a hacer en Petorca es una conducción que sale más de 3 mil millones de pesos y hemos logrado ha sido tan grande la alianza público-privado que traspasó la región y el municipio de las condes es el que va a financiar esta obra esto es una gestión de la alcalde actual que está terminando que es Joaquín Lavin que él está financiando esta obra está financiando junto con el municipio como una forma de cooperar entre los municipios entonces así como pasó esto también ha pasado que bueno, perdón me faltó mencionar a la subdebre que también participaba en la mesa de Petorca y ha pasado que en el corto plazo ha habido tanto por así decir los incendios que apagar ha habido tantos problemas en distintos sistemas que como ministerio a través de la dirección de obra y de obra era imposible entonces ahí aparecieron nuestros socios los municipios la subdebre y también los privados también existe una fundación de agricultores que también han operado ¿por qué? Fodep ¿no? porque aquí claro, exactamente porque aquí han tratado de hacer como una guerra entre las personas y los agricultores y resulta que son personas que conviven en una misma realidad porque si ha crecido el valle es porque muchas de estas familias también trabajan en este sector en la industria es una industria en el fondo que también le preocupa que su habitante y sus trabajadores puedan obtener el recurso como tan básico como el agua así es y ellos han aportado convidando de sus pozos haciendo inversiones lo cual lo cual es una ayuda por supuesto que no es lo que depende y nosotros como ministerio hemos puesto la gran parte de toda esta inversión pero sin duda aquí han habido muchos que silenciosamente han tratado de ayudar porque un problema tan grande como la sequía requiere una solución integral con una mirada de muchos y eso es lo que hemos hecho en Pelorca y por eso que estamos doblándole la mano a la naturaleza y estamos combatiendo la sequía y estamos eliminando los camiones al jive llevando el agua a las familias que tanto lo necesitan Raúl a mí me preocupa una cosa en Cabildo te voy a poner el ejemplo de Cabildo a mí hay un proyecto que me incorporó a mi Canal 13 junto a Guillermo Marcones que es el meteorólogo Gianfranco Marcones perdón Gianfranco Marcones que es el meteorólogo de Megas que él es experto en cambio climático que me acompañó en los dos seminarios que hicimos y él me incorporó a un proyecto que tiene con Canal 13 me vino a hacer una entrevista acá y todo el tema porque él sabe que yo vengo trabajando hace años con el tema apoyando el tema hídrico y resulta que yo lo llevé después de ir que me grabaron acá en el estudio y lo fuimos a terreno nos fuimos aquí a la salida de Cabildo donde llegan los camiones al jive que nos echan el agua para la comuna de Cabildo pero luego que estuvimos conversando un poco ahí y nos fuimos siguiendo un camión y el camión recorrió 8 kilómetros 8 kilómetros y medio y se metió a un previo a sacar agua que es agua la que nos traen a Cabildo entonces digo yo ¿por qué están ahí trabajando camiones al jive? ¿por qué una empresa como una empresa particular como Esval nos hace una inversión y nos pone una tubería y evitamos los camiones al jive? porque me imagino o sea me voy a imaginar que una tubería sale mucho más económica que instalar una tubería desde esos pozos hacia Cabildo que mantener 24 horas camiones recorriendo las carreteras para traernos agua a la comuna de Cabildo ¿cómo has visto ese problema que nosotros tenemos específicamente en la ciudad de Cabildo? bueno a ver tenemos que hacer una diferenciación en que una cosa es lo que es área de concesión que le corresponde a la sanitaria en este caso la sanitaria va a abastecer y es su obligación así es como concesión ellos tienen obligaciones que cumplir y como y como empresa privada tiene que regirse bajo distintas reglamentaciones para poder aceptar una de sus inversiones ¿qué lo controla? ¿qué departamento o qué ministerio lo controla? exacto nosotros lo controlamos a través de la superintendencia de servicios sanitarios la SIS ya entonces para para cualquier inversión de esta envergadura se necesitan obviamente los diseños hay que ver por dónde van a pasar las cañerías o las tuberías y obviamente todo eso requiere permiso cuando lo hace el Estado por ejemplo nosotros como Estado esta conducción que yo te que yo te le he comentado recientemente es una conducción que nosotros hacemos por un bien nacional de uso público que es el río que es el río y lo podemos hacer porque es el Estado que lo está haciendo para beneficio de sus habitantes cuando un privado no puede llegar y hacer si entiendo no como nosotros lo podemos hacer porque tiene que sacar otra tiene que hacer otra tiene que hacer otras gestiones nosotros nosotros hoy día que es lo que le exigimos a la sanitaria que tiene que mantener la entrega del agua potable a la familia sea como sea y eso tiene que ser con la misma calidad con el mismo estándar si no se hace tú cualquier vecino cualquier persona tiene que hacer la denuncia correspondiente a la CIS a la superintendencia de servicios sanitarios porque es obligación de quien está a cargo de esa área de concesión de cumplir con los servicios que tiene que cumplir como es llevar el agua el tratamiento y la recolección si hay alguna irregularidad si ustedes ven que se está llevando con camiones que no están operativos ni óptimos para el transporte de agua potable ni se está sacando de los lugares que tiene que sacarse hay que denunciarlo indudablemente nosotros a través de la CIS podemos hacernos cargo de esa denuncia y hacer las fiscalizaciones que correspondan al igual que cuando las personas tienen alguna ven que hay algo irregular que alguien está haciendo a lo mejor algún pozo y que le puede afectar nuestro órgano fiscalizador es la dirección general de agua y también siempre hacemos las invitaciones nosotros hemos hemos duplicado el personal para fiscalización en la región hemos aumentado a través de tecnología con drones para poder hacer denuncias hemos habilitado que la gente pueda hacer las denuncias ya no solamente de manera presencial sino que las puede hacer de manera online a través de www.dga.cl hemos tratado de avanzar tanto en el rol fiscalizador del MOP como en el rol de invertir en las obras y también en nuestro rol de garante que te he comentado participar en cada una de las mesas y generando los acuerdos generando los espacios de conversación para poder solucionar y combatir este problema tan grande como es la sequía perfecto bueno eso espero que tenga solución pronto porque imagino si están trayendo el agua en camino al giro imagino por eso estamos pagando un precio muy alto por el agua acá en Cabildo y eso hoy día con toda la pandemia con toda la problemática económica que están viviendo las familias súper más complicado pero bueno va a haber otro momento que comentemos y conversemos de este tema y de otros más quiero agradecerte obviamente el Ceremi Raúl por estar con nosotros por poder comunicar las buenas noticias como te decía fuera de micrófono y se lo dije también a Esteban tu periodista es que cuente con el medio cuente con el medio para mandar información para hacer estos contactos para tener a la población bien informada de todo lo que se está invirtiendo sobre todo en el tema tan dramático que es el tema y te digo porque hay que recordar que cuando yo te digo que hay muchísima gente que sale a protestar que el robo de agua y todo el tema y aprovechamiento político sobre el tema yo creo que hay que meter toda la energía en buscar las soluciones al tema más que y lo demás se verá por otro carril pero aquí hay que trabajar fuertemente por buscar las soluciones a los temas esperemos que las personas que no voy a nombrarlo pero que salió que salió lejía espero que va a ir otra cosa es con guitarra vamos a ver qué se va a hacer con el tema del problema de ídolo un ejemplo todos los que han ocupado el discurso para aprovecharlo políticamente ninguno me pidió nunca una reunión ni una audiencia nada para poder conversar esto o buscar la solución ocuparon como activismo político para desinformar y para ocuparlo para beneficio personal pero jamás me pidieron a mí una reunión para poder conversar sobre este tema y nosotros poder contarle a ellos lo que estábamos haciendo ahí hay una línea que claramente uno puede sacar sus propias conclusiones así es Raúl cuenta con no solamente con el medio cuenta con Hernán Purgar ciudadano ciudadano de toda la vida de este valle de Cabildo cuenta para para apoyar en todo lo que podamos en lo que tenga que ver con soluciones al problema hídrico estimado Raúl así que nada un abrazo a la distancia que llegues bien a Valparaíso a tu oficina y estamos en contacto muchas gracias Hernán un saludo a todas las personas que nos están escuchando un cariñoso abrazo fraterno y de esperanza de esperanza porque estamos en la línea correcta y estamos ya bajando y solucionando el problema del agua y en el próximo en los próximos meses vamos a ir mejorando lo más así que un abrazo de esperanza a la distancia y un cariñoso un saludo a todas las personas vale gracias buen fin de semana vale oye dame un par de segundos no te vayas de pantalla para sacar acá hacer todos los clips necesarios para parar la grabación que no te vayas de pantalla y un saludo a todas las personas